El aprender haciendo es uno de los enfoques que prima en el enfoque como el transmedia. El experimentar con estas propuestas alimentará de manera posterior los posibles diseños o propuestas que se realicen, fortaleciendo la estrategia. Es así que los estudiantes experimentan esta producción de contenidos con carácter pedagógico con la intención de posteriormente llevarla como práctica a su aula, realizando ajustes a lo propuesto a partir de sus objetivos. Los diferentes núcleos temáticos que se trabajen, al igual que los diferentes contextos en los que se realiza su intervención. Para hacer transmedia en un proyecto de educación, uno de los primeros pasos que se debe seguir es la elección de los medios, esperando definir un medio como principal y otros como secundarios o de refuerzo. Algo para recordar es que en la industria del entretenimiento, los proyectos manejan un medio principal, que es el que presenta la historia, y por lo general al que se le da mayor exposición frente a la audiencia. Esta perspectiva puede contradecir el principio de valorar por igual a las diferentes plataformas. No obstante, el análisis de la audiencia y su acceso a los medios es lo que debería determinar esta decisión. Posteriormente, se debe analizar la capacidad expresiva de cada medio, tanto para transmitir mensajes colectivos como individuales, ya que si se analizan medios como la web o los dispositivos móviles a los cuales se acceden de manera personal, estos medios se podrían plantear como plataformas individualizadas, con la capacidad de transmitir historias íntimas. En contraste, estas historias podrían convertirse en historias heroicas si las plataformas a emplear fuera un videojuego o una película. Al plantear un ejercicio transmedia en el aula, se debe revisar el acceso y el costo a las posibles tecnologías que se pretenden emplear, así pues, analizar el proceso de realización de medios online, de cómo crear animaciones o desarrollar contenidos para descarga, al igual que el diseño de libros o textos interactivos, o la creación de narrativas colaborativas. Al igual, se debe analizar el acceso a la conectividad, proyectando recursos o medios que no requieran una conexión de uso inmediato, y plantearse acciones en diferentes niveles, como el trabajo en una tablet o en un celular, o que la experiencia se pueda realizar de manera offline. Igualmente, se debe tener en cuenta que la narrativa transmedia, al permitir un aprendizaje situado, trabaja con el entorno, propiciando que los contenidos tomen sentido, se puedan contextualizar, generen identidad en el contexto a partir de los diferentes personajes que puedan intervenir, al igual que permite el trabajo con la creación de posibles soluciones o conflictos, la organización de la información obtenida a través de anticipar los hechos, o la previsión de lo que sucederá en un futuro, la formulación de hipótesis en el proceso de los acontecimientos. A partir de esto, se favorece la retención y la atención, al entender el proceso que se está presenciando y al hacer los personajes. El trabajo con la narrativa permite incluir competencias transversales como las relacionadas al manejo de derechos de autor, las cuales son necesarias conocer en un entorno saturado de redes sociales, blogs y demás contenido digital, en donde cuestiones como la búsqueda y el filtrado de información se convierten en nuevas competencias que se deben desarrollar. También, fortalece el pensamiento crítico, el cual se puede expresar en momentos generados en el aula, en donde se pueda analizar la historia desde diferentes perspectivas, realizando análisis sobre los personajes con la intención de desarrollar empatía e inteligencia emocional, analizando el argumento y los conflictos que se generan y cómo poder llegar a solucionarlos, aproximándose al desenlace de la historia y proponiendo posibles consecuencias. En este punto, el docente ya no es quien tiene el conocimiento absoluto, y es en el cual los estudiantes asumen el papel de prosumidor, en donde, así como realizan la tarea de consumir información, toman un papel activo y también producen contenido, en donde emplear la narrativa transmedia termina la forma más cercana a ellos, a través de contenidos como cortos, canciones o los mismos youtubers. De esta forma, los canales o recursos de comunicación crecen de acuerdo a la relación con que se trabaje. Por ejemplo, de un cómic al cine, a una serie de televisión, a videojuegos, a blogs y wikis, a foros especializados. Recursos que hoy día los estudiantes conocen muy bien.